¡Ay, no me mames! ¡Oh, oh! ¿Tú viste a ese niño? ¿Dándole una carrera a otro niño con un cuchillo? ¿Niño? Ese niño, como tú le dices, tiene 39 años. ¿Y tú sabes cómo le dicen? El Chucky Humano. ¿El Chucky Humano? ¿Acaso es el que hace el papel de la película de Chucky, él? Si tú supieras que es el peor y casi siempre le cae atrás a todo el mundazo. ¿Pero por qué es que él hace eso? ¿Él es loco, él? ¿Él tiene problema mental o qué? ¿Tiene papel de loco? Mira, lo que pasó fue que un día él llegó a su casa y encontró a su mujer con cinco hombres en su cama. ¿Con cinco hombres? Ah, ¿pero qué es lo que tiene esa mujer ahí abajo? Yo no sé, pero después que él la encontró con cinco hombres en su casa, él sospecha de todo el mundo y le cae atrás con un cuchillo. ¡Ay, mi madre, loco! ¿Y será verdad eso que tú me dices? Bueno, eso es lo que dice todo el mundo por aquí, por el barrio. Que por eso es que le cae atrás todo el mundo. Ah, no, pero yo voy a estar atento a cualquier movimiento de ese enano, ¿sí? Bueno, hablando de él, míralo disimuladamente. Míralo a dónde está parado. ¡Tú viste! ¡Tú viste como no me lo! Eso que estás sospechando ya de nosotros dos, ahorita ya nos doy la carrera. No, pero espérate, que antes de que venga ese enano yo mejor me voy para la casa. Tú haz lo mismo. Sí, 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 claro, porque a estas horas es que él se pone más necio. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Párate, no! ¡Párate! ¡Párate, no! ¡Ay, es mi madre, pero es loco que lo tienen los cuernos, sí! ¡Párate, no! ¡Ve acá, loco! ¿A ti también el enano ese tiene una carrera allá? ¡Uff! Yo no sé cómo yo no he echado piernas de tanta carrera que me ha dado ese enano. ¡Mierkin, hermano! ¡Eso cuernos lo tiene el loco! Pero dime tú, mi hijo, ¿qué se puede hacer? ¡Nada, mi hermano! ¡Nada! ¡Ya voy! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! Pero ven acá, ¿y cuál es el relajo de la gente, hermano? ¡Dia! ¡Oh! ¡Ciego de ahí! ¡Tú verás, le voy a dar problema para que la que lo crees! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!